Esta tarde, Independiente perdió 2-0 ante Colón en el Estadio Bicentenario de San Juan por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Fue la primera eliminatoria que no terminó en empate y penales. El equipo santafesino, siendo superior, acorraló al rojo durante todo el partido, sosteniendo su estructura de juego, oprimiendo los espacios y manteniendo su identidad que lo llevó a la final de esta Copa. En cambio, el conjunto de Avellaneda salió de la cancha sin estrategia, cometiendo errores en la recuperación y sin chances de poder concretar una jugada que finalice en gol. Todo indica que con esta eliminación, el plantel Independiente quedará licenciado y en los próximos 20 días hará la pretemporada en Villa Domínico, lo cual eso conlleva a que reevalora la situación del equipo respecto a lo que fue el rendimiento en el campeonato. Gracias. Gracias.